y esto me está trabajando en automático automáticamente la ametralladora comienza a hacer el movimiento cuando yo cambio el selector seguro repetición automático en repetición me va a quedar como una pistola semiautomática cada vez que voy a jalar cada vez voy a tirar en automático ustedes van a notar que toquenla tranquilo apretala vio como que cambia el movimiento de la ametralladora pasasela comienza a trabajar otro bloque apretado a trabajar este y este apretamos acá pasala y nos encontramos con un desplazamiento completamente del cajón de mecanismo se entra a mover todo este cajón y si yo lo pongo en esto, apretamos hay una variación muy mínima muy lenta muy lenta muy despacito lo coloco en automático le doy perfecto muy lenta Bien.